Escena 1, Plano 1, Toma 1, Sonido 3 ¿Yo estás filmando? ¿Estás filmando? Bueno, mi nombre es Hamlet Me estoy siendo acosado por un fantasma La verdad que comenzó todo hace un par de días Aquí bientôt ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad que tengo miedo, no quise salir hasta ahora, porque no sé qué hay allá. Pero me tiene cansado, está todo el día molestándome. No sé qué hacer, es un fantasma acosador. Bueno, como ven acá, esto fue lo último que me hizo. Me escribió, no sé, Telma, Jos, Apa. No sé qué es, supongo que es... ¿Persa? Tengo que encargar esto, porque si no mi tío me va a matar. No sé, tengo miedo. Mi papá se murió hace un tiempito, así que de una forma medio inconclusa como se murió. La verdad que quedó todo un poco claro, pero... Nada, después mi vieja se casó con mi tío. Ahora mi tío está encargado de la casa, de la guita y... Hamlet, soy papá, dice. ¿Papá? ¿No? Hola. Sí. No, es que... ¿Podés venir? No, es que tenés que venir porque te tengo que contar algo importante. Sí, es re importante. Bueno, sí, está bien, te compré cerveza. Sí, va a estar frío. Está bien, pero venís. Ok. Sí. Ahí viene mi amigo Horacio. Lo llamé porque él es amigo mío de toda la vida. Él me va a poder ayudar siempre. Me conoce bien, conoce a la familia y todo. Hamlet. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué onda la...? No, no, vamos a ver. Confianza. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pasamos. Ahora, ahora te cuento. A ver. Un fantasma te estuvo acosando durante varios días en tu casa. Sí. Y vos no le diste bola hasta que le viste un mensaje en árabe que decía que era tu padre. Para mí era de breve, pero sí. ¿Y cómo sabés que es tu viejo? ¿Cómo sabemos que es tu viejo? Mirálo. Mirálo. Mirá, es él. Es igual. Me dijo aparte que lo asesinaron y sabe quién fue. Yo le creo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué hace? Mirálo, comí meca. Cuatro palabras. Frasco. No. No, es... Mermelada. Frasco de mermelada. ¿Venero? La pipita. Para, la cabeza. No, piojos. ¿Qué es eso? No, y... Venero de orejas. Venero de orejas. ¿Pero quién pudo haber hecho eso? Tu mamá. ¿Eh? Bueno. Resulta que apareció mi viejo, pero en forma de fantasma, ¿no? Eh... Porque yo estaba muerto. Y... Nos... Vino a contar que... Fue asesinado por mi tío. Ojo, Gertrudis. Tu mamá. No. No puedo descartar a nadie. No importa. O sea, se nos ocurrió una gran idea para demostrar que él es el asesino. Sí. Le vamos a mostrar una película en la cual pase una situación muy similar a esta, ¿no? Un asesinato crudo, familiar, de intereses personales. Y ver cómo reacciona. Y si reacciona mal, es porque fue él, ¿no? La película es tan violeta que solo pudimos verla una vez cuando éramos chicos.